¡Candela, candela! Lo traigo lleno y bien frío, preparado pa' quien quiera Dulce y suave y le doy gusto y se lo dejo en candela ¿Quiere que le dé? Candela, candela, candela ¿Quiere que le dé? Candela, candela, candela ¿Quiere que le dé? Candela Quiere que le dé, quiere que le dé, quiere que le dé, quiere que le dé, quiere que le dé Oye, Emiliano Morilla, allá en Honduras, eso va dedicado para ti Ahí está sonando la única guitarra que tiene dinero, dinero Querido Vargas, prepárate que voy pa' Nueva York Y Orlando Juan Patricio y Fercio Lugo, prepárense, esto es candela No se olviden del cepillo, que yo no tengo problema No se olviden del cepillo, que yo no tengo problema Si lo quieren se lo doy y se lo dejo en candela Si lo quieren se lo dan y se lo dejen candé Quiere que le dé La tela 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 Quiere que le dé Ay mami Ahí va Rosy A Nueva York Y el pecho Ese animal Miguelito Prepara la china Chicuile Me pégame Me pégate mami Si Oye Tú no me haces roncha Aunque me pique Yo soy el jefe Sufremo Muchacho Goza Lo aquí Y papa Y papa Y papa Gracias por ver el video.